Material inédito, un material exclusivo. Esto está desde la parte de arriba, digamos, donde se ubican los periodistas, ahí en el primer piso está la sala de prensa. Así es, consejal Álvarez, ¿no? Y hay una cámara que... ...se va a estar en prevención y emergencia, que va a ser el cuarto módulo del 9-11, de acuerdo al convenio que se ha firmado, si Dios quiere. Eso puede estar funcionando, o empezando a funcionar dentro de los próximos... Ustedes pueden escuchar que está hablando Gandulfo, o sea, está exponiendo. Hay un teléfono celular en la mano de un concejal que, como esto lo voy contando a la gente que está en radio, que no puede verlo, que está viendo el partido y está comentando, además, las jugadas con otros dos concejales que tienen, uno a su derecha y otro a su izquierda. El poseedor de ese teléfono celular con televisión es el concejal Ariel Burgos, presidente de la Comisión de Legislación General del Consejo Deliberante. A su lado estaba el concejal Tonini y del otro lado el concejal Oliver. Sácame el videobrafo un minutito nada más. Ahí está. Gracias, Paola. Vamos a tomar de nuevo el audio ambiente. Para que dictamine o habilite o inhabilite si no está correctamente o tenga que modificarlo. Y respecto a lo que usted se refiere, señor consejales... Ahí vamos de nuevo. El momento en que la Cámara tomaba, cómo el concejal Burgos veía el partido que ayer estaba disputando Uruguay con Holanda en el marco del Mundial, concejal del Frente Salteño, presidente de la Comisión de Legislación General, muestra la jugada y dice, mira, no puedo haber hecho ahí, dice la rep, claro, está la rep. Y se agarra la cabeza Oliver, mira así para un costado, Tonini, mira así, mira para un costado, mira para adelante y Gandulfo no le está escuchando. Y esto tiene un agravante, como si esto ya no fuera complicado, digamos. Al momento en que se le pide al concejal o se le pregunta al concejal Burgos cuáles eran las preguntas para Gandulfo, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, el concejal Burgos dice, no, 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 está bien, le cedo las preguntas al concejal Tonini. O sea, ni siquiera preguntó. ¿Qué opinan?